¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a lo que va a ser un resumen de lo que ha ocurrido en el primer día de la First Strike en todo el mundo, de todas las First Strikes. Así que, sin más dilación, vamos a ir. Sí, en verdad un poquito de dilación sí vamos a tener porque os vengo a hablar antes de dar toda la información en que si no estás suscrito, yo no sé qué haces, de verdad, suscríbete por favor. Quiero llegar a 500 suscriptores antes de que se acabe la First Strike. Tenemos 450. Tú estás viendo esto y no estás suscrito, que lo sé yo, lo sé yo. Suscríbete, que no te cuesta nada, no te cuesta nada. Suscríbete. ¿Ya? Perfecto. Y ahora ya vamos con lo realmente importante. Toda la información sobre lo que ocurrió ayer en todas y cada una de las First Strike, chicos. Así que vamos a ir. Nosotros, como ya sabéis, hemos reaccionado aquí tanto al partido de Team Liquid contra Tineretics y de G2 contra Orgles. Y lo tenéis en el canal. Así que si no lo habéis visto, también podéis pasaros por ello porque, bueno, yo creo que están bastante chulos y poquito más. Pero ahora nos vamos a ir directamente a cada una de las First Strikes. Así que sentaos, tranquilos, y yo os doy toda la información. Por otro, simplemente, estad atentos y escuchad. Vamos allá. Pues nos encontramos aquí, en esta página que tanta información nos da en estos días. Y vamos a ir por orden, según salen aquí, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. Ahora mismo son las cuatro y media y va a empezar el partido entre Zoom FC y Parpel Cobras. Lo voy a ver, pero bueno, mientras empieza y no, pues voy a grabar este vídeo para que lo tengáis con toda la información de este día uno. Mañana subirá el día dos, la del día tres y el domingo, bueno, el lunes, seguramente sea el lunes para tener ya todas las finales ya bien vistas y todo así analizadito. Pues tendréis el vídeo lunes de todas, de todo lo que ocurre en todas las finales. Así que sin más dilación, vuelvo a insistir en que no queremos más dilación, por favor, empieza ya con el vídeo pesado. Vamos a verlo. Vale, pues nos dirigimos a Corea. First Strike de Corea. Vamos allá, chicos. Como veis por aquí, estos son los ocho equipos que habían participado. Y hay sorpresas, hay sorpresas, hay sorpresas bastante jugosas. Así que vamos a verlo. Tenemos por aquí ya el cuadro. Si no me seguís por Twitter, seguidme por Twitter, porque por ahí informo a tiempo real de cada cosa y yo creo que está bastante guay. Así que podéis seguirme en Twitter, que yo os aviso. Aquí la verdad es que molesto bastante, así que me voy a cambiar. Vale, por aquí ya no molestamos literalmente a nadie. Tenemos por aquí a Vision Strikers. Tenemos por aquí a FAQ. Tenemos a Cloud9 en Corea, a Crazy Hamster, TNL Sports, ProParty, ANG Darkhouse y T1 Corea. Como veis, el equipo de Vision Strikers, uno de los principales favoritos para llevarse esta First Strike de Corea, ha conseguido ganar a FAQ por un partido bastante facilito, que fue un 13-8 y un 15-13 en Haven. Este último partido sí que me lo vi y la verdad es que bastante cómodo. Bueno, bastante cómodo. En plan, le hicieron 13 rondas, pero bueno, casi nunca fueron por debajo del marcador. Y fue un partido bastante bonito de ver. Cosas a destacar en este partido es que el equipo de Vision Strikers en los dos mapas jugó la misma composición. No hubo ningún cambio de agente y por parte de FAQ solo hubo un cambio entre The Sage por Phoenix. Así que sin más, o sea, hay mucha más variedad en Europa que en otras regiones. Por aquí tenemos casi la primera sorpresa, chicos. Cloud9 Corea casi pierde contra Crazy Hamster en un partido en el que empezó ganando el primer mapa 13-0. Pero literalmente 13-0 no hizo ni una maldita ronda el equipo de Crazy Hamsters. Y luego consiguió llevarse el segundo mapa por 13-15 en Vine. Empezó súper bien el equipo de Cloud9 Corea, pero Crazy Hamster empezó a encontrarse confiado. Y consiguió llevarse 15 rondas y por lo tanto el mapa. Eso sí, en el tercer mapa pues iba perdiendo el equipo de Cloud9 por 3-6 o algo así. Y acabó ganando por 13-8. Así que bueno, buen partido este último. Si lo podéis ver os lo recomiendo porque jugó muy pero que muy bien Cloud9 Corea. Y como veis aquí otra vez en los tres mapas solo un cambio de personaje. Solo hubo un cambio de race por Killio y en lo demás todo igual. En el equipo de Crazy Hamster es cierto que sí que hay más variaciones de personajes como veis por aquí. Pero bueno, composiciones muy parecidas en todos los partidos. Esto ya son los partidos de hoy así que lo vamos a dejar para el siguiente día, ¿vale? Solo vamos a analizar los partidos del primer día. Nos vamos con la First Strike de Europa con nuestra Europita, chicos. Vamos a ver lo que ocurrió ayer, aunque ya lo sabéis más que de sobra. El equipo de Tineretics consiguió vencer a Team Liquid por 2-1 en un mapa que para mí es de los mejores mapas que he visto en el competitivo de Valorant. Un bind que quedó 13-15 favorable a Tineretics y de verdad os recomiendo que lo veáis porque es una auténtica locura lo que consiguió hacer el equipo de Tineretics. Además de que se conlleva el partido y MVP Lowell, esa Sage que no vemos mucho que un MVP sea un jugador que no sea entry. Pues ahí lo consiguió el español Christian con esa Sage. Por parte de G2 consiguió la victoria por 13-11 y TC-10. En este primer mapa iba ganando 10-2, ya lo vimos aquí, reaccionamos al partido. 10-2 que iba ganando el equipo de G2 y al final casi se le lía. Pero bueno, consiguieron llevarse la victoria y en bind consiguieron la victoria bastante sencillito. El tercer mapa hubiera sido Icebox, pero no se llegó a jugar. MVP del partido Davis P y poquito más que comentar de Europa, la verdad. Nos vamos a la First Strike de Brasil, que suceden cosas muy extrañas. Vamos a analizarlo un poquito porque de verdad es que yo creo que no se merece ni análisis. GameLanders ganó por 2-0 al equipo de InGaming Sports. Un partido pues muy fácil para GameLanders, 13-4-13-4. Y por parte de Team One, yo no sé qué pasó, pero perdieron el partido. Pone aquí que se va a jugar hoy. Solo se ha jugado un mapa. No sé, cosas muy raras pasan en Brasil. Pone aquí que se juega hoy, pero en verdad un mapa ya lo jugaron ayer, sin más. El equipo de Borax que ha hecho FF se ha retirado de la competición. ¿Cuántos equipos querrán jugar esta First Strike y no han podido jugar? Y han dejado esa plaza para Borax, que es el que se ha clasificado. Y de repente se tira un FF y el equipo de Havan Liberty pasa directamente. En fin, Pine Gaming contra Imperial Sports. Imperial Sports que es el favorito para llevarse este partido. Así que veremos lo que consigue hacer el equipo de Payne para llevarse el encuentro. Sin más, esto es lo que ha habido en Brasil ayer. Que bueno, de verdad, tienen un descontrol. Un FF, el otro que no se ha jugado. Sin más, chicos, sin más. First Strike de Norteamérica, chavales. Vamos a ver lo que ocurrió ayer. Y efectivamente, el equipo de Team Envy que ganó 2-0 a Immortal. Con un buen partido en Icebox. Creo que fue la primera aparición en toda la First Strike de Icebox. Dominó el equipo de Team Envy por 13-5. Reina, que es un personaje que se está viendo muchísimo en NA. Pero que en Europa no se deja ver en ningún equipo. Y por segundo lugar, tenemos Ashton que ganó el equipo de Team Envy también por 13-11. Muy buen partido de Envy que se clasifica para las semifinales. Y el segundo que sí que lo conseguí ver en directo. Es el equipo de TSM que consigue ganar a Renegades. En un partido muy pobre de Renegades en el que solo consiguió hacerse 6 rondas en los dos mapas. Un partido perfecto de TSM en Ashton que consiguió el 13-1. Y en Vain más de lo mismo, 13-5 para el equipo de Wardell. Bueno, así a Pacifico ni nos vamos a detener. Sinceramente creo que no merece la pena. Pero sí vamos a ir a CIS, a la región de Rusia, Ucrania, etc. Tenemos por aquí estos dos partidos que Rock's Team ganó a Immattack por 13-11, 13-8. De estos no pude ver ninguno porque empezó a las 3 y yo ya estaba viendo, ya estaba analizando y tomando los partidos de Europa. Y en el segundo partido Force ganó a One Breath Gaming por 13-11 y 13-8. Sinceramente creo que hasta han sido los mismos resultados. 13-11, 13-8 y 13-11, 13-8. Es lo más destacable que puedo sacar de Rusia. El equipo que conozco realmente, Axor, juega hoy. Así que nada, lo veremos... Bueno, de hecho creo que está jugando ahora. Pero bueno, yo voy a ver los de Europa, la verdad. Así que eso, mañana lo veremos en el siguiente vídeo. Pasamos con la First Strike de Japón, donde está en uno de los claros favoritos a ser los mejores jugadores del mundo. Y tenemos por aquí a Absolute Jupiter que ha jugado hoy, pero lo analizaremos mañana. Así que bueno, Blackbeard, Ignis contra CrazyRakon. 2-0 para Ignis. Este partido lo estuve viendo un poquito. El mapa de Haven, vi ese overtime que solo hubo uno. Y se lo llevó el equipo de Blackbeard. Así que bueno, bastante bueno. Jugaron bien. Fueron las únicas dos rondas que vi, así que de lujo. Y nada, CrazyRakon que se queda afuera. Por la otra parte, tenemos a Rijet, que ganó bastante cómodo a Skars por 13-5, 13-6. Bueno, nada que destacar. Este partido no me lo pude ver. Pero bueno, el de Blackbeard sí que me lo vi un poquito. Vi ese overtime. Y juegan bastante agresivo, la verdad. Así que bueno, estos dos los veremos mañana. Pero bueno, destacar la actuación de Absolute Jupiter que ganó bastante fácil 13-8, 13-3. Así que bueno, lo veremos mañana en el canal. Por aquí en la TAM tenemos tanto el norte como el sur. En el norte que ya está en la final, LaserClan. Y en la sinfinal, LDM Sports. Infinite Sports y Penguin se la jugarán para llegar a su final. Quien gane, pues la gran final. Nada de destacar porque sinceramente no me he visto ningún partido. Y en el sur tenemos por aquí también un clasificado para la final. Que es Astral Sports, que también es un equipo que dicen que es muy, muy, muy bueno. Y Australs, que también es un muy buen equipo, ha quedado fuera. Así que bueno, veremos quién de los equipos entre DKS y 9Z consigue clasificarse. Bueno, la región de Mena, que es la región de África, tampoco nos vamos a detener. Nos vamos a ir directamente a Oceanía. Donde Legacy Sports ganó 2-0 en un partido muy, 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 muy apretado contra Avant Gaming. 16-14 y 13-11. Este partido también me vi un poquito del segundo mapa, que fue justo cuando me desperté y estaba jugando. Sobre todo me de destacar la actuación de la reina de Legacy. Que bueno, ya os digo, es un personaje que no se ve mucho, pero que a mí me gusta jugar. Yo soy main reina, ya lo sabéis. Así que bueno. En segundo lugar tenemos ese ExoClan contra Wildcard, que fue un partido muy, pero que muy fácil. De hecho, me iba a poner a verlo cuando saliera de clase y cuando salí ya había acabado. Así que bueno, 13-4, 13-5 para ExoClan. Y estos que son los dos partidos que ha habido hoy, que ha habido por lo menos más competencia. 2-1 y 2-1. Que analizaremos mañana en el vídeo. Y por último, nos vamos a la First Strike de Turquía. Donde han pasado cositas. BBL se ha quedado... ¡Ha conseguido ganar! Ha conseguido ganar. Empezó perdiendo el primer mapa por 13-10. Lo estaba viendo. Ganó el segundo por 13-4. Y ganó el segundo por 13-4 también. BBL que consigue la victoria entre Oxygen Sports, que era uno de los claros favoritos para llevarse esta First Strike de Turquía. Pero BBL consigue rehacerse y ganar el partido. Muy bien, muy bien. Esto acaba de acabar ahora mismo. Literalmente empezaba a las dos y ha terminado ahora mismo. Por otra parte, el equipo de Futbolista ha ganado a Sangal Sports. También ha dado la sorpresa. Ganaron el primer mapa al equipo de Sangal. Y también consiguen hacer lo mismo por 13-7-13-7 y llevarse el partido. El equipo de Futbolista. Tenemos por aquí la final del bracket. Que tenemos a BBL contra Futbolista. Y quien gane de aquí se irá directamente a la gran final. Por aquí tenemos a los equipos que han quedado eliminados. Pero que tienen una segunda oportunidad. El equipo que pierde entre BBL y Futbolista basará a este lower bracket. Y tendrá una segunda oportunidad. Así que los que están clasificados en este bracket están ya con un pie y medio en la final ambos. Así que bueno, es lo que hay. Es una región diferente. Y así lo han hecho. Así que nada, a ver si consiguen ganar. Yo sinceramente creo que ganará Oxygen. Y que la final será BBL contra Oxygen. Pues hasta aquí este primer vídeo de información sobre el día 1 de la First Strike de todas las regiones. Ya sabéis, aquí analizamos absolutamente todo. Excepto, bueno, algunas regiones como Irak, Egipto y esas cosas. Pues que sinceramente a mí no me interesan mucho. Y supongo que a vosotros tampoco porque nadie me ha dicho nada por los comentarios. Así que nada, vamos a ir a ver ahora mismo ese Zoom FC contra Parpel Cobras. Vaya, voy a ir a verlo. Y hoy este va a ser el único vídeo que vais a tener. Ayer tuvisteis dos. Reacción de Tineretics y reacción de G2. Así que espero que os paséis a verlo. Y poquito más. Mañana, semifinales, Tineretics contra G2. Reaccionaremos aquí en directo. Y si os portáis bien, pues igual reaccionamos a algún partido de DNA que siempre molan. Nos vemos en un nuevo vídeo mañana. Ya sabéis, toda la información de la First Strike aquí en el canal. Suscríbete si no lo estáis. Sígueme por Twitch y por Twitter. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Y chao.